Según el Sindicato Autónomo del Magisterio, Joviel Acevedo, quien representa al Sindicato Mayoritario, habría convenido tres líneas de trabajo que presumen, se trata de lesivo para los trabajadores de la educación, porque tiene un trasfondo. El primero es el hecho que se establece una evaluación a los docentes, pero esta evaluación va con una dedicatoria especial de la privatización de la educación, de sacar a los maestros. Han firmado un reglamento disciplinario que creemos también totalmente contradictorio porque existen leyes, está la ley de servicios civiles, están los reglamentos internos de cada uno de los establecimientos, está la ley de educación que establece claramente los derechos y las obligaciones de cada docente. Ha hablado sobre el cumplimiento de los 180 días, nosotros no estamos en contra de que se cumplan esos 180 días, estamos en contra de las políticas que se implementan a través del Ministerio de Educación, porque es el mismo Ministerio de Educación que provoca ese desorden citando a maestros solo para escuchar mensajes políticos. Lo que más preocupa es la evaluación de maestros, que al parecer está a cargo de los estudiantes y padres de familia, y temen que existan destituciones masivas. El estudiante de hoy, el joven de hoy, no quiere ni que se le mire mal, no quiere que se le corrija, y para variar los padres de familia también han asumido un papel que no quieren ya que le toquen a sus hijos, que no les hagan unas malas caras. Desde San Marcos por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera, Noticiero Guatevisión.